A ver, hay que decir que me parece una contrarreloj, que tienes que aprenderte muy bien el mapa para hacerla de una en el tiempo que te piden, pero bueno, es mi opinión. Lo chaparé directo cuando en el cronómetro que veis a la derecha nos queden dos horitas, más o menos, y acabaremos el domingo por la tarde. Vamos a la siguiente. Sí, hombre, que son con los Monster Trucks. Sí, bueno, hombre, irá. Bueno, vamos a dejarlo, sí. Vamos allá. Monster Trucks, chaval. Monster Trucks con el chasis de un Mustang. солnanza. No tiene sentido como que no tiene esto. Hay que conseguirse los terceros al menos. Son 15 segundos. En el Forza no sé si son 15 segundos, serán por ahí, supongo. Parece que se puede empujar a un brother. No se puede empujar como un Mustang GT regular. Fue suerte para ti, esto es una carrera de dos pasos. Tienes una carrera para encontrar tu pie, y una para traer a tu oponente. Los Monster Trucks realmente pocas carreras he visto yo de estos coches. Están hechos para lo que están hechos, pero no precisamente para carreras. Que tiene Nitro esta mierda así, hombre. Quita, coño. Quita, Josué. Madre. Pues la vuelta es más larga que Mayo, eh. A la meta todavía, chaval. Me has dado una vuelta ahora. Dos catorce. El tiempo para destruir y destruir. Tres americanos que usan en dos tipos de competencias. Freestyle, Stunt, y Racing. Dice que el DNA de Motorfest, obviamente nos fuimos para la carrera. Técnica Max Verstappen, amigo. Te has intentado meter por donde no había sitio, o por donde no te he dejado sitio, mejor dicho. Cómo molan los saltos, tío. En los saltos se va hasta la música, o sea, lo hacen muy peliculero. Cómo mola. La música de... Yo no me acuerdo de qué era esa música, tío, esa letra. Ya que la he escuchado, o sea, me sé de esta la música, pero no me sale ahora. Salía, me acuerdo que salía un juego de Hot Wheels, tío. ¿Puede ser el Hot Wheels? No había posición. Bueno, nos hacía falta ser top 3, realmente. Nos piden la victoria en la última carrera. Los Bugs se usan para comprar vehículos. O sea, es la moneda. Tallahassee Melee. American Muscle. A Mustang Tribute. Tallahassee Melee. No te preocupes, no te vas a llevar una Toyota Muscle. El Mustang GT de 2011 está esperando por ti mientras hablamos Excepto que esta unidad es customizado para off-roading Jim's passion for muscle cars is not restricted to asfalt That man would drive muscle cars on the moon if he could 7200. Hemos hecho bien el Slalom. Pegamos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hostia! ¡Me ha pasado! Vamos a hacer un rodero y no pasa nada. ¡Oops! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Sabéis con que nos sorprenden? Vuestro en GT, pero remodelado, es off-road diría esto ya, diría que es off-road. Llevas dos horas y media directa y me han pasado como volando, vamos, pasada. Sí, sí, es off-road total, esto, es off-road total, pero tiene poco nitro. Nos piden ser terceros, así que habrá que ser amarrateris e intentar ser tercero, me da a mí que para mucho más nodo nos da esta carrera. ¿Qué es lo de la derecha, tío? ¿Un Hammer o qué es? Qué puñetas. Es un Hammer, diría. Por el frontal. Bueno, por el frontal y que porque parece un tanque. Primera carrera off-road, eh. ¿Qué hacemos? Adiós, eh, a la luz. Vale, vamos a la primera vuelta. La parte es complicada porque pillas de repente asfalto y se le va el culo al coche, que flipad. Que no veas. Lo mismo que pasa con estas rampas, flat out. Bien. Waterpond, no piensas dos. Gracias. Gracias. No, lo hemos sacado yo Y un churro al resto Venga, última vuelta Venga, última vuelta Venga, última línea Usa ese nitro Hombre, abocado ¿Cómo vas tú por aquí? ¿Qué tal, tío? Qué nivel, Maribel Sí, tío Aquí estamos Esto, aunque no te lo creas, es un Mustang Preparado, para Te quedan 2.47 ¿Qué es lo que hay? Hay que aprovechar las 5 horas y luego pillárselo Yo me lo voy a pillar en el mes que viene Bueno, luego al menos el puesto 3 Y sí Ya ya me hice la de Japón Y esta me debe de quedar muy No me debe de quedar mucho ya Es que cómo se ve, tío Es que es Qué locura 2.27 Hemos superado el mínimo De la zona de velocidad Ups Tus enemigos no tendrán una oportunidad Me pasa Con el Shelby GT500 De los 4 últimos que más me molan, tío El GT500 Playa de Sunset Playa Sunset es atardecer, ¿no? En el atardecer encima, qué cachondos Bueno No está mal el naranja Pero yo lo hubiera puesto O negro O azul oscuro Y en el Forza Tengo este En azul marino Me queda muy guay Bueno Tienes aquí de todo De todas las épocas Quitarte Tía, qué bien va Después de estas cosas raras Que hemos hecho Una carrera Al sprint Vamos Sin vueltas Y Un coche Normal Entre comillas Da gusto Entre los Monster Tracks Y Y el off-road De antes Da gusto Esto Con mis caras Y mis canciones Ganaste esto Periodo ¿Has vivido De San Diego A Palm Springs Rotonda sin fuente Rotonda de frente Me queda enganchado Oye, el team este Nos va muy chatao ¿Cómo es el tema? ¿Qué? 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 No veo al cibote. Un besito. Técnicas roviales. Y es carrera larga esta, eh? Estas caras han llegado un largo camino desde sus primeros pasos. Se llamaban los rodos de los 50, cuando las gresas empezaron a poner vehículos de desplazamiento, llamados grandes bloques, en vehículos más caros. Las techas han evolucionado un poco desde entonces, pero una cosa es para sure. El mismo desplazamiento que ha llevado a la gente a mover las fronteras en el día, es lo que nos lleva ahora. No sabía que iba tan lejos. Estaba tan cerrada la curva. No, no lo he dejado muy lejos, o sea, sigue estando relativamente cerca. El Timmy. ¡Gera! Uy, cómo viene, chaval. Ay, madre. Un final turno, y a la base militar, y eso es lo que. Los chicos están en la base militar, ¿no? Esto fue un set solidario. Continuamos jugando esto bien, y yo podría ser tu ruido. Lo que sí que da gusto es cuando haces una trampa de velocidad, no le tiran un flash y te dejan ciego. Encima... No puedes conducir. Sí. Me jodieron el plan y tenemos... ¡Baaa! Joderea. Una cosa que tienen que tardar... Bueno, puedes comentarlo igualmente, tío. Pero sí, es cierto que... Phoenix Rumble. American Muscle... Bueno, y la... eso. El nombre de la... Playlist. Un saludo... Están llegando ahora, driver. Tienes los caros más difíciles. Así que le llevamos a los lugares más difíciles. Prácticamente con el guardián de la isla. Hay volcán y demás, como en Horizon. Como en México, en Forza Horizon. Como en México, en Forza Horizon. ¡Gracias! ¡Aaah! Familia de luto. Familia de luto. ¡Espera! Nunca más me lo preguntes, tío Lo puedo cambiar aquí, en opciones de dificultad Suéltame el brazo Qué carrera es que hasta me apetece volver a repetir Es que está muy guapo, tío Atardecer En esta zona fue donde le vi a Explosion Ayer una carrera Pero era el día Y se veía Que mira que hay zonas volcánicas En Horizon 5, pero no es lo de esto, tío No se ve igual de bien Es que mira que pasada, tío Dos vueltecitas Tío, es una locura este juego O sea, no es normal Lo guapo que está Cool move, show me some more Check this out Otra vez, Tim, chaval Vete a dormir, coño Es que mira esto, loco Cómo se ve esta mierda Voy a quemar el motor Me mola mucho la... Cuando está saltando Cuando está saltando que se para hasta la música Esos detallitos son la hostia, tío El mimo que han puesto hasta para esos detalles Es súper peliculero también este juego Tío, eso es una carrera 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 Mira que yo fui entre comillas Hater de The Crew Porque hay mucha gente No, es que The Crew Y Forza Que en plan Bro, no tiene nada que ver Uno con otro Pues cuida con este Cuida con este Porque lo que acaban de hacer con este juego Acaba de dar vuelta a la tortilla Y Microsoft se tiene que poner las pilas Que lo hará, eh O sea, no tengo ninguna duda Que si me mato Cuatro, cero, nueve, cuatro Felicidades, driver A la siguiente Creo que es seguro de decir que hasta ahora Esta playlist no tiene ningún problema Podrías incluso pensar que ya hemos visto todo lo que hay para ver sobre las caras musculares Y asumir que no puede ser más intensa que esto Bueno, agrega a esa idea Vamos a ir por una rostra de showdown muy arriba del límite de velocidad y mucho más allá de tus esperanzas. Además, es una oportunidad de ver cuánto tiempo la customización Muscle Car puede ir, y cuánto genial se puede ver. No, tercer puesto. Sigue con Discord. No he desconectado ni nada. Magia, si quieres venirte, estoy en mi Discord. Una mujer seriosa. ¡Nablezco a los más allá de las primeras patadas! ¡Aguanta, veamos a mantener tu máquina con control! Esto se va a bajar la cabeza, pero... ¡Aquí está! ¡Qué pasada de coche! ¡Cómo va, loco! ¡Qué pasada de coche! ¡Qué pasada de coche! ¡Qué pasada de coche! ¡No, ya sabrán que ya sabrías que soy un fan más grande Shelby GT500, ¡pero ahora está el mismo motor que está dirigiendo mi más malo! ¡Mi especial Jimbo Full Power Edition! ¿Eso? ¡Qué pasada de coche! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Que no te gusta? Pues nada. Además, si por ejemplo, en play no sé si puedes vincular lo de Ubisoft, pero tú pillas lo de Ubisoft por 15 pesos, o sea que no necesitas ni comprar el juego. Otra cosa es que te compense el servicio para los juegos que tiene Ubisoft, pero bueno. Yo te voy a decir una cosa, deberían estar obligados por ley a todo juego que salga de mayor precio que X, o sea imagínate, los de 30 no, igual no. Pero todo lo que vaya a salir por encima de 50 o 60 euros, que eso ya tendrías que poner lo equivalente en cada plataforma, porque por ejemplo Steam podría ser 40. Tienen que estar obligados por ley a hacer una prueba gratuita de una hora del juego antes de sacarlo. Yo pienso eso. Ha habido Karastafi, Karastafa, que no es ni medio normal, tío. Bueno, lo de Cyberpunk no me ha sonado, pero... No, pero ha habido bastantes, este año, mira el Survivor, mira... Bueno, hemos ganado. Es que cuidado. Tengo un millón, que si me dio un millón ya, de pasta. Si, si. Vale, ahora ya vamos a por el coche. ¿Sabes qué coche dan? Pues si hacen lo mismo que en el de Japón, me darán el Mustang esta antiguo. Me dieron el Supra Sali en la última carrera. Tendría sentido que te dirán eso, porque al final es el pionero, tío. Claro, por eso, tío. Pero lo mismo te da que te dije yo, aquel de las fuerzas estadounidenses, tío. Que se quiere joder abasto de cojones. Muy yo, señor. Igual también te le da. Uy, me pasa. Atentos a la intro. Se juegas una moderna, anda linda americana todo el trapo, chaval. Pues eso, uno nuevo, ¿eh? Vale, el que te dije yo. El Rothfuss. Si, míralo. Es este. Está muy bobo. Es diferente la decoración que tenía yo, se parece mucho, pero está mejor ahí está. La Australia ha encantado, chaval. Sí, porque realmente es azul con las redes en blanco. Tiene las rayitas esas pequeñas en rojo, que están muy guapas, pero están muy chulos. Pues American Muscle and Winston Tribute completada. Desafios desbloqueados, el modo personalizado y 75.000 obtenidos. De hecho, no me engaño mucho, si coges la entrada, el coche central de la foto, ese que te da. Si te fijas. Puede ser. Yo creo que es un modelo, eh. Sí, mira, de hecho, mira, en la de Hawaii, la de la foto es la recompensa. Ford Bronco Hawaii Stenic Tour Edition. Y los 75.000 bucks. Ahí le tienes. Dos diez. Me da tiempo hacer la primera de esta serie. De esta playlist. Hostia, está muy guapo, eh. Sí. Voy a hacer una foto. Uy. Pero no voy a teazarte más. Voy a dejarte descubrir lo que vas a hacer en la próxima video. Vale, sí. Vaya. Vaya, vaya. He salido del modo fotos, imbécil. Buah, es que eso es lo peor que tiene los Forza, eh. Los Forza Logos de Creo. Es una mierda donde tiene puestos los chismes de... Y eso que no has entrado en el replay, que es que si das al botón de la izquierda entras al replay, chaval. Voy a poner... Eh... Sí. Así es. Sí que mola. Vale. 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 Vale, lo voy a ser. Vale. Va, que dan dos cero nueve. He hecho dos fotillos y ya dejamos la otra playlist, bueno, nos dará tiempo a una playlist y algo más, o sea, son dos horitas y algo más que nos va a sobrar. Se pasó antes de Season, se metió de las 5 horas, se metió 4 ayer, o sea, el enchat ha sido incluso peor que el mío. Sí, estuvo en directo ayer una pila de tiempo. A todo el mundo le ha molado, tío. Sí, señor.